Que no nos hemos encontrado, gente que va y hace rituales, gente que va y hace... Consumir cosas, el chume. Entonces, nosotros ahí no vemos nada, por eso se ve verde en muchas personas. ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Ya ves, sí fue justo atrás de ti. Ahí está. Es que lo sentí. Sí, sí se vio, yo lo vi. Mira, ahí está. Ahí está. No, 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 qué güey estás, güey, entiende. Te está diciendo que sí quiere la luz, güey. La luz, prende la luz ya. Hace poco fuimos a una serie de casas, conjuntos de departamentos, que está completamente abandonado. Y en ruinas. Y en ruinas y la mejor parte, o no sé si... También la parte más caliente es que, pues sí, hubo personas que ahí partieron. Bueno, lo que pasa es que íbamos a buscar al fantasma de un vigilante, porque supuestamente este vigilante o este velador le quitaron la vida en este lugar. No sabemos por qué. No, de hecho, hay varias personas que saben que ahí partió incluso, pues, quien era y todo el rollo, pero solamente se sabe que hubo una riña, que él participó, no por depender del lugar, sino que a lo mejor le daba chance a otras personas ahí y pues hubo ajuste, pues. Hubo diferencias. Como que la gente de ahí no quería decir... No quería hablar mucho, ¿verdad? No querían decirnos mucho. Qué desperdicio el tener obras así cuando hay muchas personas que no tienen hogar. Ajá. O muchos espacios que faltan para hacer escuelas públicas, no sé. Tantas cosas que se pudieran aprovechar, creo yo. Pero siempre, siempre hay algo raro, algo extraño, pues, de las personas que van a ir a su hogar. Joder, no sé, pero sí estaba como mal vibroso, ¿no? Mándale. Esa es la palabra. Como que tenía una mala vibra. Es que también los lugares así abandonados y que están expuestos a que la gente sea súper fácil meterse, ¿qué no nos hemos encontrado? Gente que va y hace rituales, gente que va y hace... Y consumir cosas. Ajá. Entonces, y no nada más eso, o sea, como esto. Gente que va y hacen una daga y... Sí, claro. Ya, después se encontró ahí un fulano. ¿Y quién se dio cuenta? Ah, fíjole, qué mala onda, ¿no? Lamento. Ese como huesillo. Tú eres buenísimo para encontrar cosas en el suelo o donde sea. Siempre encuentras cosas. ¿Cómo le haces, güey? No sé. Fíjate que... No creo que es un... Eso sí. La vista, creo que no tengo mala vista porque si hay cosas, a veces hasta que un clavito lo veo y digo, ay, güey, ahí está. Y pues siempre cuando vamos, trato de rápido el escaneo a ver aquí arriba o en el entorno. Es muy observador. Porque si no, pues está cañón, te puedes caer, te puedes encajar a algo como ya ha pasado. Que mira, ahí, fíjate, estamos ya en el segundo piso. De tanto que ha crecido la maleza y o también que hay abajo tierra, escombros. ¿Qué podría haber abajo? No creo que sean sótanos o algo así. No, no. Yo más bien sí creo que puede ser parte de la maleza acumulada por tantos años. Que ya se fue... Sí, subiendo. Si no, que dejan escombro y la misma tierra y las hierbas se van subiendo al escombro y lo hacen parte de... Eso también es lo que creo que podría estar pasando ahí. Lo que les voy a decir les parece bien loco. Les va a parecer muy loco y muy raro, pero imagínense lo siguiente. ¿No creen que quizá, así como nosotros tenemos acceso a cámaras de vigilancia, de seguridad, así sean ellos? Yo puedo estar vigilando ahorita lo que está pasando en mi casa, pero no puedo interactuar tanto. Pero estoy observando, acechando, viendo qué pasa. ¿Has visto una película? ¿Será así los del más allá? Creo que Interestelar es. Interestelar, sí. Que el chavo este está en otra dimensión y él alcanza a ver lo que está pasando con, no recuerdo bien, su hija. ¿A eso te refieres? Algo parecido, solo que ahí ya estás hablando de tiempo, espacio y de muchísimas otras vertientes muy interesantes también. Pero aquí a lo mejor, pon tú, ¿no? Hacerlo más sencillo. Que sea simplemente mismo espacio, mismo tiempo, pero desde diferente lugar. Y que tal vez por eso sentimos que alguien esté... Exactamente, viéndonos. Pues, no suena... Está medio loco, pero no sé. A veces lo he llegado a pensar, a veces digo, ¿será que a veces puede funcionar de esa manera? O sea, a lo mejor ya en esta vida decimos, ay, no hay mentes, no, pero también cuántas cosas no hay que te hacen pensar eso. O sea, como lo que decíamos de los... de las personas que hemos visto que se ven tangibles, pero jamás vimos que estaban ahí. Claro. Entonces, a lo mejor esas son las cámaras. O a lo mejor tienen forma de materializar de alguna forma. No sé, no sé. Ojalá y tuviéramos respuestas para todo esto, pero también creo que por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque siempre estamos buscando, tratando de averiguar hipótesis que, pues, difícilmente vamos a saberlas, ¿no? No sé. Pero bueno, ya nos alejamos demasiado de lo que estamos viendo aquí. Creo que son de esos lugares donde todo parece tranquilo, todo parece tener paz. Pero todo se desató en el sitio donde encontramos que, como siempre, Tony fue el que dijo, mira, ¿ya viste esto? Aquí está la cruz de don Señor Vigilante que aquí perdió la vida. Y, oh, no lo habíamos visto, Tony. Siempre Tony tiene esa visión y, pum, ahí está el Cristo indicándonos el punto donde encontraron el cuerpo del Vigilante al que le quitaron la vida en estos, pues, departamentos, en estos lugares. Y fíjate, este, antes de entrar y eso, nos habían, cuando nos platicaron la historia del Vigilante, precisamente dijeron que lo encontraron en las escaleras de una casa. Nunca nos dijeron, en esa casa, sino en una escalera. Cuando decías eso, me quedé pensando, ¿cuántos brujos y gente así nos ha dicho? Es que Tony tiene una energía como que siempre es contigo. No, 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 pero nunca me había puesto a pensar esto que dijo Beto. Porque siempre Tony. Es que Tony, Tony tiene esa capacidad. O a ti te van dirigiendo, exacto, o sea, como que tu vibra o tu energía, no sé qué sea, como que esos entes se van contigo, te van dirigiendo. Eso, él es muy observador de pronto. Lo ves calladito, calladito, pero está observando cosas que pasan a su alrededor. Y no sé, o sea, no te quiero asustar, güey, pero me quedé pensando eso. A lo mejor sí es cierto. Los entes te están jalando a ti como de, este güey es más fácil de que lo, que no sienta o que él lo pueda ver. Los entes del Tony. Y lo vayamos orillando para que. Me hiciste acordarme de esa película, hay una parte donde está Annabelle, en la de Annabelle, que están afuera de un cementerio y se les queda el carro. Y que de repente estando adentro, está así, y de repente los ve a todos los que están así. Y lo voltea y no hay nada. Y otra vez, o sea, como que si nos llaman a decirle a qué chico. Ay, a lo mejor tienes dones y ni te has dado cuenta. No, tienes el don. No, calladito. Hay que preguntarle a Marce. Esto es bien raro también, ¿eh? Sí. Nos falló ese spirit box, como que se fue, como que no quería jalar. Nunca había pasado que de pronto, como si tuviera flojera y tenía baterías, entonces. Se estaba prendido, pero no, no hacía nada. Entonces decidimos sacar el otro spirit box para ver si es que tenemos un poquito más de suerte. Y parece que ahí sí empezaron a respondernos mejor. Incluso cosa que ve demasiado claro. Sí. Muy claro. ¿Carlos? ¿Quieren que apague la luz? Sí. Te llamas que los eriza más. ¿Cuál qué? ¿Cuál spirit box los eriza más? Ay, todos me erizan. Fíjate que ese tiene un poco que me sorprende mucho, ¿no? Sí. A mí me sorprende muchísimo. Y me saca unos sustos tremendos porque de pronto aparece, ¿no? Sí. Y el otro como es constante y continuo es... Como que ya esperas. Y aquí no sabes en qué momento... Sí, como que el otro te mantiene más alerta. Ajá. ¿Te encuentras aquí? ¿Eres Carlos, tú el velador? ¿Sigues aquí? ¿Niedo? Es que la gente ve aquí la imagen, pero no se ve nada. O sea, si yo bajo la cámara... Si no hay nada, no se ve nada. No nos veíamos. O sea, toda esa oscuridad... Está cerca del lugar donde... La night shot o el espectro de visión nocturna que funciona a través de rayos infrarrojos. Entonces, nosotros ahí no vemos nada. Por eso se ve verde. Muchas personas se ve verde. ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Sentí como si alguien me hubiera tocado. Yo vi como una sombra. ¿Sí? Atrás de ti. No me... Ya ves, si fue justo atrás de ti. ¿Ves? Ahí está. No sé qué dijo. Todo pasó al mismo tiempo. Ay, carajo. Sentí como que me tocaron. Es que lo sentí. Sí, sí se vio. Yo lo vi. Mira, ahí está, ahí está. Y bien dijiste tú. Siento aquí en la ventana. ¿Fuiste tú? Es que en la night shot se ve como la sombra blanca. Ajá, ajá. Como lo estaba lloviendo, yo vi esa sombra oscura. Tengo toda la piel erizada. Se puso muy, muy tenso. Ahí está la respuesta, ¿no? Cuando la gente dice, ¿no les da miedo? No les da miedo. Estaba bien cajeteado todo el tiempo, pero... Está mal. Está mal. Algo así sentí que dijo. ¿O no? ¿Te fijaste cómo cambió la voz? Sí. Muy gruesa, ¿no? Muy, muy gruesa. ¿Quieres una luz? ¿Te han dejado alguna luz en todo este tiempo? Sube. Sobre. ¿Sube? ¿Sube o sobre? Aquí en México cuando se dice sobres es como... Sí. Sobres. ¿Quieres que suba? Pero creo que no la entendimos ahí en ese momento, ¿eh? ¿Cómo es? Voy a dejar este aquí mientras. ¿No? ¿Qué dijo él? ¿Oye? Ajá, huye, huye, no, huye. Estamos un poquito nerviosos ya. Cuando estaba muy tranquilo, muy en pasto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? También hay muchas cosas que no se alcanzan a entender en el momento. Por la adrenalina, o sea. Y todo cambió drásticamente. Yo escuché, sube. ¿Quieres la luz? ¿O no? Sobre, otra vez. Sobre. Es sobre, no es sube, güey. Otra vez es sobre. ¿Pero qué, güey? ¿Por qué no lo tenemos ahí? Ah, sí, sí. Sobre. Es como si... Sobre. ¿Qué más, sobre? Dinos algo más. ¿Qué güey está? ¿Qué más, güey? ¿Entiende? Te está diciendo que sí quiere la luz, güey. La luz. Prende la luz ya. A lo mejor no decía pero. Era como... Sobre, perro. Aquí es donde quedan las escaleras. O a lo mejor estabas sobre de él, donde estaba ahí. Sobre. No. Pero no es fluido. Diría, quítate, pendejo. No. Aguanta. Estás aplastando, güey. No puedo. O sea, los sobres es... Sí. Sí, sí. Pero no lo entendimos, hay nadie. Yo no puedo el caso que no. Es que, no sé, a veces creo que nosotros pensamos que nos van a contestar como con palabras muy coloquiales. Pues no, a lo mejor era un güey que era bien ñerote y a lo mejor te va a contestar así como era un güey. Sí, 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 sí. Sí, mi carnal. Échame la luciérnaga. Sí. Sí, préndiome la veladora. Me dejó baila viva. Pues sí, tienes toda la razón. Toda la razón. Y a veces nosotros queremos como esa respuesta. Te dejo una luz. Correcta, propia. Ajá. Hola. Di hola, creo que dijeron. Hola. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Ve como prendió Está demasiado grande ¿Ves la luz? ¿Oíste? Sí Este no fue en la Spirit Box No, eso fue en la parte ¿Cómo es? ¿Estás aquí? Si la dejo abajo es mejor, ¿verdad? Sí ¿Qué dijo? Algo de oculto Creo que es de los lugares Donde han sido como más sutiles O sea, no han sido como que Wow, sutileza en todo momento De pronto a lo mejor Este espectro, esta cosa que sentimos ahí Que vimos también Que es interesante también Porque parece manifestación, parece energía Parece algo que no podemos entender del todo O explicarlo del todo Pero ahí estaba y se grabó Entonces eso es lo interesante Pero dentro de la sutileza Creo que sí se alcanzó A percibir algo interesante Para esta exploración Que si bien no fue Súper impactante Que si bien no Todas las exploraciones pueden ser Pues intensas No en todos los lugares Hay energía tan fuerte Como para que Empiecen a volar las cosas O que te hablen por tu nombre O que pasen Otras situaciones Entonces en esta ocasión Pues no pasó tanto Sin embargo creo que Hay evidencia interesante Sí Y lo más curioso Como tú dices Fue aquí O sea, como otras veces Vemos a lo lejos Como otras veces Nos avientan cosas En el piso de arriba Y esta vez fue Cerquita Cerquita de nosotros ¿Por dónde vas? O sea, porque Ve ¿Qué te gusta que estuvimos En dos metros cuadrados? ¿A quién le dices? Más o menos Ahí te pasó la sombra Sí En la ventana sentías La presencia Sí Todo fue Sí, todo fue ahí alrededor De nosotros Tienes todo la razón ¿Escuchaste ese chiflido? Puede ser el viento Hay mucho viento, ¿no? Buenas tardes, doctor Gracias Gracias Gracias, ¿oíste? Sí Y hay otra cosa, pero Escuché que no se deben caminar aquí Ok Yo creo que Puede ser Suficiente con eso, ¿no? Ojalá y le sirva esa luz Que dejamos Muy rara Una noche muy rara Tranquila Siempre tenemos la intención De que sirva de algo Lo que hacemos, ¿no? Y que si dejamos luz Pues ojalá y se aproveche Para Quien esté ahí O si se acercan De otro lado Pues no sabemos No podemos comprobarlo De ninguna manera Pero ojalá y funcione Sí, la verdad A veces No sé Que nos damos Nosotros la oportunidad De ir a esos lugares Y la gente a lo mejor Puede decir Ay, ¿a qué van? Y eso Pero como tú dices Tal vez esa luz A alguien sí le sirvió Tal vez a esa luz Nadie Nadie se acordaba De esa persona Puede ser Nadie procuró No sé ¿Sabes? Y tal vez para ellos Es como un respiro Y decir Ay, por fin Por fin De aquí me cuelo Y vámonos Vámonos Al más allá A trascender Bueno, pues Yo creo que Estuvo interesante Y díganos Que otro lugar Les gustaría Que visitáramos Próximamente Muchísimas gracias Por compartir Por comentar Y por darle like A este video Y a todos los videos Que aquí hacemos Chicos Nos vamos Y pues también Que nos dejen Ahí el mensajito Si les gustan Estas reacciones Y en lugares También Si de repente Conocen Algunos Vengan aquí En este lado Y también Se opinan A veces Nosotros Nos vamos Recio Con nuestras Ideas Nuestras pláticas A lo mejor También ellos Tienen ganas De comentar Este tipo de cosas Muy bien Bueno Cuídense mucho Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto